Eeey ¿Qué tal? Buenas ¿Qué haces aquí, tío? Nada, aquí esperando a mi novia, bro ¿Qué viene? ¿De la guardería? Puto saltaculos, madre mía ¿Qué dices, tío? Si tampoco es tan pequeña ¡Que nos vamos, Karim! ¡Hola, Karim! ¿Qué tal, Karim? ¡Chao, chao! ¡Chao, chicos! ¡Chao, Ricardo! Nos vemos a la guardería ¿Qué va, tío? ¿Sabes que yo no bebo? ¿Cómo que no bebes, tío? Tío, que salís sin me ver es una mierda Pero, tío, no me jodas, bebe Es que yo estoy aquí con mi caa-sha-gass ¡Me bebas, jodee! Va, pero solo un poco, eh ¡Tío, pero qué es eso! ¡Beme, bebe, bebe! ¡Beme, bebe, bebe, bebe! ¡Ola, loco! ¡Mirad esa pava! ¡Que buena está! ¡Meta por ella! ¡No, que es fea! ¡Está genial! ¡Que no! Hola, guapa Fue a como me la liaron ayer, tío No quería beber, al final me insistieron Bebí la hostia, acabé moradísimo Y me dijeron que me fuera a jalar con una Porque estaba buena y era fea Pero fea, fea ¡Esto, que voy ardiendo! ¡Hola, hermoso! Pero no se lo cuentes a nadie, eh ¡A nadie! Tranquilo, tío, sabes que yo nunca cuento nada ¡Chavales! ¡Goy ese jaluna fea! ¡Ya lo sabemos! ¡Ya lo sabemos! ¡A nadie!